Angustia, sufrimiento, la noche no pasa Yo lloro, problemas, dolores, donde está la solución No existe, quien puede encontrar la paz en este mundo aquí No existe, entonces me pregunto Señor, cómo podré vencer tantas luchas Necesito aprender a confiar Y el dolor quiere hacerme desistir De vivir en tu morar Entonces sentí tu poder, tu amor Y por siempre descansar en tus brazos Descansar Mi corazón se cierra Sentimientos que nunca probé Lo hieren Despacio se va abriendo A la luz manantial que lo alivie Debo aprender Debo aprender A confiar Y el dolor quiere hacerme desistir De vivir en tu morar Entonces sentí tu poder, tu amor Y por siempre descansar Y por siempre descansar En tus brazos Descansar Y el sufrimiento Nacerá La esperanza La esperanza Y el coraje Voy a esperar Y a aprender Junto al pie de esa cruz Junto al pie de esa cruz Yo voy a aprender A confiar Y el dolor quiere hacerme desistir De vivir en tu morar Entonces sentí tu poder, tu amor Y por siempre descansar En tus brazos Descansar En tus brazos Entonces sentí tu poder, tu amor Y por siempre descansar en tus brazos Descansar Yo voy a aprender a confiar Yo voy a aprender a confiar